Bienvenidos aquí de Azulua Forma 41 y en el video de hoy estaremos visitando el Templo Baha'i estaremos haciendo un recorrido completo para el Templo Baha'i para conocerlo a detalle ver todo lo que ofrece este templo, conocer toda su belleza y su historia y mucho más de este templo para llegar al templo de transporte propio puedes simplemente poner en tu mapa la dirección pues en transporte público te diriges hacia la línea 1 del metro de Panamá y viajas hacia la estación San Isidro estando en la estación te diriges hacia la mano izquierda estando en la misma estación hay un letrero donde dice Templo Baha'i dicho todo esto acompáñenme a visitar el Templo Baha'i la subida hacia la cima del templo Sin duda va a ser espectacular Con un ambiente muy bueno Esa naturaleza que sin duda es espectacular Vas a oír muchos insectos Aves, cada vez que vas a oír mucho más El ambiente va cambiando Te vas olvidando de ese ambiente La ciudad ruidosa Vas entrando en un ambiente totalmente diferente Con una brisa Que aquí está siendo agradable Una brisa sabrosa La calle está muy bien, todo el alrededor está muy bien Cuidado, muy limpio Sin duda va a ser una subida muy hermosa Y estando un poco más arriba se puede apreciar Pues ya toda esta brisa hermosa Claro que sí, con una brisa espectacular Sabrosa Toda esta subida que todavía nos sigue esperando Va a estar espectacular Con este ambiente totalmente diferente A lo que es la ciudad Y todos los lugares naturales que están dentro de la ciudad Son así Este también es así Cada vez que vas entrando mucho más dentro del lugar Vas subiendo Y que en este caso Vas olvidando de esa ciudad De esos ruidos De todo ese ambiente huyoso de la ciudad Y vas entrando a un ambiente totalmente diferente Pues todavía nos falta seguir subiendo Así que vamos Ya estamos en una cima del templo de Bajá y no encontramos un edificio Que se encuentra detrás mío Y también se encuentra el transporte Que es totalmente gratis Que ya vieron los horarios anteriormente En este edificio se encuentran muchas cosas importantes Como la administración Los baños públicos Y una sala de información muy importante Donde te va a enseñar todo el detalle Sobre la fe Bajá y sobre el templo Hay un video que te van a poner de 20 minutos Que te aplica detalladamente toda la información que necesitas saber También se encuentra una biblioteca Y entre mucha más información muy importante También se puede observar el comedor que puedes comer ahí Y relajarte un poco Y entre otras cosas más que se encuentra en este edificio De hecho todo esto vamos rumbo hacia la cima Lo que queda para conocer el templo de Bajá Y hay mucho más detalle El templo sin duda es una hermosura Un ambiente que lo rodea espectacular Aquí lo voy a dar con el guía del templo Para que le explique toda la información sobre el templo La historia Bajá y mucho más Hola que tal amigos Aquí le presentamos la casa de adoración Que se encuentra a mi espalda Es un lugar para orar y meditar Un lugar donde todas las personas Es bienvenido sin importar su credo Su ideología, clases sociales Países donde venga todo es bienvenido Es un lugar solo para orar y meditar Más no es para crear ritos, ceremonias Ni misas o otros ritos Con lo que es la devoción a Dios O sea no es tanta devoción Sino suplica a Dios Es una casa de adoración construida por los Bajai Que es un lugar abierto al público Más no es un lugar público por decirlo así Porque se convierte en un lugar sagrado Independientemente de nuestra cultura Nuestra ideología, clases sociales Es un lugar para crear un vínculo con Dios Tener un deseo ferviente de comunicar con nuestro Creador Es un lugar para unir a todo el mundo A toda la humanidad En armonía, en paz y en el nombre de Dios Por eso que usted puede ver que las casas de adoración Se convierten en un punto específico Y un punto muy importante para todo el mundo En este momento usted puede ver Que la casa de adoración es una imagen de una estrella de nueve puntas Miden la altura desde la base, altura 92 pies de altura Y las bases abajo son 200 metros cuadrados Y la capacidad para los visitantes son de 550 sentadas cómodamente Como les dije, está ubicado 222 metros sobre el nivel del mar En el Cerro Sonsonate Caminar alrededor del templo van a mirar toda la ciudad Logra visualizar un panorama general Como les dije, las casas de adoración han sido construidas por los Baha'i Con el propósito de que toda la humanidad Lleguen a considerarse como una sola familia La fe Baha'i nos enseña que hay un solo Dios Una sola religión y una sola humanidad Y ahí nos damos cuenta que lo que nos dice Baha'u'llá Es una realidad cuando nos dice El ser humano no debe engloriarse porque aman a su patria Sino porque aman a la humanidad La tierra es un solo país y la humanidad son sus ciudadanos Personas que quieran visitar las casas de adoración Es bienvenido y están abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Todos los días las casas de adoración están abiertas La construcción empezó desde 1969 a 72 Fueron la época en que fue construida la casa de adoración en Panamá Con sus tres características fundamentales Que es natural, autóctona y perfecta Muchas gracias al guía por decirnos toda esta información De mucho más del templo Toda esa historia, de esos detalles muy importantes Que hay que saber sobre este templo Sobre esta religión Baha'i Que son datos muy importantes e importantes Y dicho todo esto, acompañado del guía Vamos a conocer el templo Baha'i a mucho más detalle ¡Gracias! 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 Estando en este punto del templo Sin duda es un ambiente muy sabroso, muy hermoso Con jardines preciosos, muy limpios Con las aves, con el sonido de los insectos Una vista sabrosa Este punto del templo es una hermosura Disfrutar de su naturaleza Es su vegetación que ofrece Situado algo muy hermoso No falta seguir recorriéndolo Sigamos a ir conociendo todo a su alrededor Del templo Baha'i ¡Gracias! 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 Música Ese sería el recorrido completo del templo Baha'i. Sin duda va a tener una vista hermosísima hacia la ciudad y otros puntos de la ciudad. Como les comentaba anteriormente, un ambiente espectacular, una ambientación muy hermosa, plantas hermosísimas. Y ya entrando al templo, era totalmente una paz, una tranquilidad para orar, para traer paz. Sin duda algo hermoso. Y aquí lo hago con el guía para que le explique lo último de qué significa la palabra Baha'i. Como hemos escuchado, hemos hablado mucho lo que es Baha'i, la fe Baha'i, por ejemplo. Ese detalle es pequeño sobre la palabra Baha'i. La palabra Baha'i viene de origen de los seguidores de la fe de Baha'u'llah. Baha'u'llah fundó la fe Baha'i. Pero hay un significado más específico de la palabra Baha'a que significa gloria. Detrás de ese apóstrofe encontramos la i que significa seguidores de la fe de Baha'u'llah, la fe de seguidores de la fe de Baha'a, de gloria. Entonces, como nosotros sabemos que en muchos idiomas se lee y se escribe en letras y en números, o se lee y se cuenta, ¿verdad? Entonces, en árabe, nosotros leemos y contamos. Según la numerología arábiga, los dígitos que contamos son de ceros a nueve. Entonces, la palabra Baha'a, como les dije, significa gloria y numéricamente es el dígito nueve. Eso es la razón de que en todas las partes de las propiedades o donde hay propiedades Baha'i van a encontrar siempre reflejado el dígito nueve como signo del más grande nombre que es gloria. Así como usted puede ver, la casa de adoración tiene nueve puertas y ven los nueve escalones y las lámparas son nueve. Todos son dígitos nueve que se refleja como un signo sagrado también la palabra Baha'a. Muy interesante ese significado de hablar a Baha'i, esos datos importantes que ha dado el guía, un lugar sin duda de paz y tranquilidad para orar, meditar. Y si no ha venido a visitar el templo Baha'i, está totalmente invitado a disfrutar de este templo. Y en la cima del templo Baha'i, con un ambiente espectacular, fresco, lleno de vegetación, de pájaros, ese sonido hermoso de la naturaleza. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.